Ariel Heredia, piloto argentino de Cuadratrax, que hace 11 años radica en nuestro país y corre representando a Bolivia, resultó ganador en la categoría Master C este fin de semana en Córdoba, Argentina. Sigue siendo una experiencia linda correr afuera, estamos queriendo correr todo el campeonato argentino, la segunda fecha, la primera hicimos podio. La idea es completar las 10 fechas del calendario argentino, un torneo que por la cantidad y calidad de los pilotos exige mucha preparación. No porque no tengamos nivel en Bolivia, sino que somos pocos. Acá hay fecha, corremos 7, 8 personas, ya son 160 pilotos. El sueño de correr el Dakar 2014 que pasará por nuestro país es otro objetivo de Heredia. Para eso espera contar con sponsors que le permitan estar en el rally más duro de todo el planeta. El Dakar es la carrera más peligrosa, pero más mediática del mundo, entonces las empresas deberían despertarse y auspiciar a los pilotos.